Buenos días a todas y a todos ustedes, vamos a dar un avance informativo de lo que llevamos en lo que se refiere a vacunación a docentes, comentarles que los avances que ya tenemos es Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, en donde el número de docentes vacunados, bueno, en Campeche 22 mil 500, Chiapas 107 mil 308, Coahuila 71 mil 713, Nayarit 30 mil 175, Tamaulipas 79 mil 352 y Veracruz 177 mil 913, con estos centros de vacunación que aquí se refiere la tabla. En lo que se refiere al siguiente avance, tenemos a estos estados, que es Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, en donde estamos hablando de 39 mil 162 docentes en Aguascalientes, 96 mil 152 en Baja California, 202 mil 350 en Jalisco, 128 mil 309 en Nuevo León, 102 mil 525, dando un total de 568 mil 498. En estas participarán, como siempre lo han hecho y a quien agradezco mucho, a nuestras instituciones como es EDENA, IMSS, ISTE, Guardia Nacional, así como los integrantes que han ido precisamente a trabajar junto con ellos, que son de la SEP. Y estamos hablando de que va a haber estos centros de vacunación en cada uno de los estados, Aguascalientes 5, Baja California 11, Jalisco 13, Nuevo León 9 y Oaxaca 22. Quiero expresar que esto se ha dado a través de precisamente esas instituciones y ha sido tanto para educación pública como privada. Y también quiero agradecer a nuestros maestros que han precisamente participado. Mantenemos unas fotos en donde se ve precisamente la participación y el trabajo colaborativo de todos los que han hecho posible este proceso. Agradezco mucho como secretaria, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales que nos han hecho favor también de colaborar en este trabajo. Muchísimas gracias. Las ligas que tenemos seguimos a sus órdenes y sería cuanto. Gracias.